Debido a diversos inconvenientes, el escrutador del municipio de Tadó decidió dar un paso al costado. Yo presento renuncia básicamente en virtud a que en contra de mi persona se vinieron realizando una serie de comentarios improperios, algunos malos tratos por parte de algunos apoderados de candidatos y candidatas, esto en virtud a que ellos consideraron que en mi persona no habían garantías en este proceso. Dicho sea de paso, es una cosa que no es cierta, en virtud a que es de público conocimiento en la mesa, que ofrecí como profesional del derecho y presidente de la comisión escrutadora en este caso, todas las garantías a que hay lugar y las cuales expresa el Código Nacional Electoral. Luego de esta denuncia, un nuevo delegado fue asignado para continuar con los escrutinios del municipio de Tadó, donde los diferentes candidatos con sus representantes están a la espera de conocer quién será el primer mandatario de todos los tadoseños. Gracias. Gracias. Andrés Pinillos Pavón, CNC Noticias.